Jorge Salinas, Cecilia Suárez, Susana Zabaleta, Mónica Dione y Víctor Hugo Martín regresan 20 años después para seguir contando su historia en la secuela de Sexo, Pudor y Lágrimas. Warner Broad Picture México anuncia el inicio del rodaje de esta nueva entrega que reúne al elenco original y que cuenta con la dirección de Alonso Iñáquez, quien coescribe el guión junto al dramaturgo Alejandro Ricaño, bajo la producción de Matías Enrebec y Carolina Amador. Se une a esta producción Jimena Romo, Naín González Norvín, Paco Rueda, José Ángel Vichir, Victoria Volkova, así como Angélica Aragón, Norma Angélica, Monserrat Marañón, Arred Terán y Aibaúd Richén. El filme original de 1999 recaudó 115 millones de pesos y permaneció 27 semanas en cartelera, lo que la convirtió en uno de los filmes más vistos del llamado Nuevo Cine Mexicano. Nuevo Cine Mexicano.